Gracias. 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 Good. Buena, buena, Mads. Buena, 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 Maxi, buena. Dale, dale. ¡Movete, Edad! ¡Movete! ¡Falante! ¡Firme, firme! ¡No sobre! ¡Malco, malco, malco! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, Edad! ¡Ey, yo! ¡Muy buena, muy buena! ¡Muy buena, muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Ahí, ahí! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Ey, oí! ¡Saltad! 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 ¡Por medio, se va! ¡Este de adelante! ¿Va llegás vos? ¡Sí! ¡Vale! 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 ¡Sí! ¡Hacimos, sigo! ¡Eso! ¡Solo! ¡Ey! 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 ¡Claro, astro! ¡Si, toto! ¡Ey! ¡Si, toto! ¡Vale, si, va, si, va! ¡Ah! ¡Vuelta! ¡Estarante! ¡Estarante, parce! ¡Estarante, que posee, parce! ¡Ahí, parce! ¡Eh, Marquito! »Bien todo, cubriéndose, bien! ¡Gol! 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 ¿Qué? Si se va, si se va. Eh, eh. ¡Máximo, bien, máximo! No, espérate esto ahora. Vamos con la vuelta, eh, eh. Quedate, Marquito. Quedate, Marquito. Quedate, Marquito. Quedate, Marquito. Lo con esto. Esa toma, lo con esto. Venga, lo con esto. Esa toma, lo con esto, no, no. No, no. No, 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 no. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Ey! ¡Ordena, orden! ¡Ey! ¡Vamos por aquí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! Espalda, seguimos rápido. ¡Fuerza, cuida! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vogamos todos, uno solo! ¡Tambia todavía acá! ¡Marco, Julio! ¡Marco, Marco! ¡Gradá! ¡Dipo, tío! ¡Vamos, chivamos nosotros! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, chivamos nosotros! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos, chivamos, chivamos, chivamos! ¡Vamos, chivamos! ¡Toga, pareda! ¡Suscríbete al canal! 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 . 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 Bien, bien los dos. ¡Bien! ¡Solta! ¡Bien! 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 ¡Cambiar al lado! ¡Cambiar al lado! ¡Aboros! ¡Aboros! ¡Llevalo, macho! ¡Llevales! ¡Sí! ¡Más eso! ¡Por la cual la... ¡Y mole! ¡Sí, niño! ¡Sí, sí! ¡Todo, todo, todo! ¡Sí, macho! ¡Toda, toda! ¡Rapaldao! ¡Más eso! ¡Arriba, macho! ¡Más eso! ¡Más eso! ¡Llegué esta tira! ¡Combra esta tira! ¡Combra esta tira! ¡Combra esta tira! ¡Combra esta tira! ¡Está cobrando todo! ¡Seguido! ¡Vamos! ¡Vamos a la vuelta! ¡Más eso! ¡Que no vuelva ahora! ¡Vamos! ¡Que te abrí la izquierda! ¡Eso! ¡Bien! ¡Combra esta! ¡Bien! 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 ¡Vuelta! ¡Ale, no me detes! ¡Vale! ¡Vale, no me detes! Recuperá Juanma, recuperá. ¡Bien! Dale, dale. ¡Bajo! 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 ¡Te da! ¡Te da! ¡Te da! ¡Otro! ¡Ey! ¡J! ¡Traga! ¡Gol! ¡Gol! ¡Macho! 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 ¡Gol! ¡Seba! ¡Seba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!